Yo no sé la razón, di por qué me late fuerte el corazón Yo no sé la razón, mira cómo arde la llama del amor Nunca he sentido algo tan abrumador Estoy cantando y no puedo parar, estoy bailando y no puedo parar No he vuelto atrás, no hay nada más, cuando te empiezas a enamorar ¡El coral! Cuenta sus secretos al amar, también yo Este amor debo confesarlo y lo haré Porque siempre seguiré cantando Siente la emoción que desborda mi corazón Yo no sé la razón, di por qué me late fuerte el corazón Yo no sé la razón, mira cómo arde la llama del amor Nunca he sentido algo tan abrumador Estoy cantando y no puedo parar, estoy bailando y no puedo parar No he vuelto atrás, no hay nada más, cuando te empiezas a enamorar El coral Cuenta sus secretos al amar, también yo Este amor debo confesarlo y lo haré Porque siempre seguiré cantando Siente la emoción que desborda mi corazón